En uso de las facultades conferidas por los artículos 118 y 114, inciso 4 de la Constitución Provincial, 1957-1994, participo en esta conferencia de prensa, acompañado con el Ministro Gustavo Martínez y el Doctor Miguel Garrido, Asesor General de Gobierno, con el objeto de comunicar el veto en forma total a la sanción de la Ley 7.590, que es la prohibición de incorporar y o adecuar tecnología informática para la emisión y escrutinio de votos, por los motivos y fundamentos que se describen, que en definitiva son extensos, pero que quería hacer una breve síntesis. En primer lugar, respetamos la decisión de la Legislatura Provincial, que por mayoría propició esta iniciativa, pero entendemos que han tenido fundamentos sólidos en virtud de la experiencia existente a nivel internacional, por eso nosotros podemos tener una clasificación de países con implantación de voto electrónico, países en estudio en la implantación o con implantación parcial de voto electrónico y también países con voto electrónico legalmente prohibido o paralizado. El caso concreto y que creo que muchos han esgrimido, como el caso del Diputado Ricardo Sánchez y también la Diputada Beatriz Bogado, con sólidos fundamentos de carácter argumentativo, han planteado claramente que en el caso de la República de Alemania, precisamente han establecido un criterio metodológico a partir de un fallo del Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad del uso del voto electrónico. No obstante lo cual, también Finlandia decidió no continuar con la votación electrónica en el año 2010, Holanda que fue pionera en la implementación del voto electrónico en 1965 que permitió su uso y en el año 2006 un equipo de investigación develó los problemas de inconsistencia y fallas de inseguridad, lo mismo que en el caso de Irlanda y Reino Unido. Por lo tanto, hemos tomado esta decisión por el veto total de la Ley 7.590 con el objeto de coadyuvar precisamente a la unificación del cronograma electoral para el próximo 20 de septiembre en el marco de una iniciativa que permite el consenso de partes que en virtud del ejercicio de la autonomía municipal por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia y en virtud también del artículo 92 y subsiguientes de la Constitución Provincial en el marco también de la autonomía y la independencia del Tribunal Electoral se adopta un sistema que permita, por un lado, no solamente la implantación del voto electrónico de la Ciudad de Resistencia, sino también vamos a trabajar conjuntamente con el Gobierno de la provincia para extender el voto electrónico en forma parcial, progresiva y gradual en algunas localidades, a los efectos de establecer un horizonte que permita la implantación del sistema de votación electrónica de un modo progresivo, racional, con un sistema de verificación y con un sistema también de divulgación adecuada para la internalización por parte de los votantes del procedimiento. De manera que nosotros consideramos que ese es un avance cualitativo, lo hemos implementado en el año 2011, esta es la segunda elección general para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia, por lo tanto se va a implantar el sistema para la Ciudad de Resistencia y pretendemos también que se instrumente en forma concomitante, progresiva en otras localidades, pero precisamente con el objeto de tener un sistema adecuado de fiscalización y control. De manera que esa es la decisión que nosotros hemos planteado y por eso quería comunicar en la presente conferencia de prensa.